Mi marido me trajo este hígado de vaca ayer para que se lo cocine, yo no estaba en esa vaina, así que lo metí en el freezer, esa vaina se congeló, hoy lo descongelé y ahora lo voy a cocinar. Nunca en mi vida he hecho este hígado de vaca, pero mi marido me dijo que lo quiere como lo hacía mi abuela, él comía hígado cuando mi abuela cocinaba hígado, uff, ustedes ni se imaginan. No sé cuál de los dos comía más hígado, si él o mi abuela, el punto es que vamos a hacer el hígado. No me miren que estoy a prueba haciendo esta vaina, bueno, lo estoy revisando y revisando y me acabo de dar cuenta de que esto vino limpio del supermercado, pero aún así tiene unos cuantos cueritos. Le limpio el cuerito a los pedacitos que le encuentro y también me doy cuenta de que ya eso viene cortado y digo, wow, aquí viene cortado, viene limpio, pero aún así, tú sabes, esta vaina hay que echarle limón, echarle limón. Y ya tú sabes, no descaterminas, lávalo. Lo voy a sazonar como lo sazonaba mi abuela, a diferencia de que el sazón de mi abuela estaba picado, no estaba así licuado como el mío, eso tiene cilantro, cebolla, ajo y orégano. Ya le sal, cuidado si lo salas, una pizquita, no mucho. Y claro, sé que ya le suben, tú sabes, échale tú, venen, 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 venen. No mucho, bailo, salo, porque esta vaina se sala de una vez. Ahí está bien. Y muevelo, aquí estoy yo, meniando, estaba ahí, ni diciendo, cuidado si lo sale, bueno. Ay, no sé, no sé, seguimos. Un cardero con aceite, le voy a echar un poquito de azúcar, no mucha, así se le echaba a mi abuela para quemar el hígado. Ay, Dios mío, para quemar qué hígado, para que esa vaina coja color. O yo no sé para qué era, porque esa vaina es negro, qué color necesita eso. Bueno, aquí estoy haciéndolo como lo hacía mi abuela, aquí está el azúcar ya, moradita, qué moradita, marrona. Ay, Dios mío. Yo te dije, no sé lo que estoy haciendo, pero vamos ahí, vamos ahí, ya se está poniendo marrón a la vaina. ¡Ay! ¡Seguimos! Bueno, como ya ves, mira, esa vaina va buscando color. La he echado ahí, la muevo, la muevo y la tapo. Mi abuela decía que esto hay que dejarlo que se queme un poquito, no solo el hígado, la carne de vaca. Ella decía que cuando se quemaba un poquito en el cardero, como que botaba el bajo. ¿El bajo a qué? Pues a vaca, el bajo a vaca. Aquí le voy echando agüita porque ya se ha quemado un poquito. El agua que le eché, tú viste, fue en la misma olla donde sazoné esa vaina con el sazón que le quedaba a la olla. Ahí le eché un poquito de agua, la muevo, la muevo y le voy echando agua, la muevo, la muevo y le voy echando agua cuando se vaya secando. ¡Desinfecta! Desinfecté la orea, que de salmonella es real. Una vez me dijeron que solo el pollo tenía salmonella. ¿Quién fue que le dijo eso a usted? No, para nada. Vamos a picar esos vegetales para echárselo adentro a la carne. Porque eso hay que darle color, tú sabes. Eso se ve como que ahí moradito. ¡Qué moradito! Eso se ve ahí marroncito. Vamos a echarle esto para darle color. Le eché media cebolla, medio pimiento, naranja, medio pimiento rojo y así lo dejé como por los 10 minutos que le quedaban. Esto lo cociné por 25 minutos y quedó riquísimo. Mira la prueba ahí. Quedó bueno, muy rico. Eso no se le puede dar más de 25 minutos. A mí me quedó súper suave, súper rico. Mi marido le encantó a mí también, a mis hijos. Esos niños no quisieron eso. Tuve que hacerle otra compañía de longaniza frita en salsa de tomate. Y así quedó.